Ciertas profesiones nos permiten ser flexibles con nuestros horarios y espacios de trabajo. Otros, en cambio, nos obligan a elegir entre pasar largas horas lejos de nuestro bebé o renunciar a nuestra profesión. En países como el nuestro, en el que la legislación en temas de maternidad y paternidad está aún tan lejos de lo médica y humanamente recomendable, surge un verdadero y triste dilema para los padres que no tienen la suerte de tener un trabajo que puede ajustarse a sus nuevas necesidades. Sería genial seis meses y dejar al hijo ya bastante aceptado, ¿no? No es suficiente, es tres meses. Mínimo un año. Me parece que no, que debería ampliarse el plazo. Tres meses de licencia no son suficientes, necesitas más tiempo con tu bebé. No, me parece que debería ser mucho más. Pienso que cuando los niños son pequeños el tiempo que debe estar con su mamá debería ser mucho más prolongado. Considero que en verdad es muy poco tiempo. Yo creo que tres o hasta cuatro meses podrían ser aprovechados de buena manera por una mamá que quiere pasar tiempo con su niño, compartir con él. O debería ser cinco meses, ¿no? Se hace cortísimo. Se pasa volando y cuando ya te tienes que ir el bebé está en lo mejor y tienes que regresar el trabajo, es bien fuerte.